Las ventas demasiado bajas, no es lo que uno esperaba, en comparación del año pasado un 50% bajo, sin mencionar que aparte que es mitad de quincena, la gente no tiene dinero. Pues ha habido gente bastante, pero la venta está un poco baja, la gente adentro ya no sale y eso nos perjudica. Bajas ventas reportaron los comerciantes instalados en las inmediaciones del foro Aquimpech durante las noches de coronación del carnaval de Campeche. Vendedores de tortas y tacos, papas fritas, churros, marquesitas y más, instalados sobre la avenida María la Valle Urbina, lamentaron las reducidas ventas que a duras penas les permitirán obtener ganancias después de cubrir el monto de hasta 2.500 pesos que pagaron por el permiso tramitado ante el Ayuntamiento de Campeche. Por el permiso de 2.500 que se están cobrando por el espacio que se dieron, esperemos que salgan para pagar nada más, porque las ganancias cada año están un poco para atrás, no hay muchas ventas, son bastantes. Aproximadamente 2.500, 2.500, o sea, comparándolo con la cantidad de venta es un poco elevado, porque de los siete días que dura el carnaval, si acaso nada más viernes, sábado y domingo son los días buenos. Con imágenes de Fernando Ek e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.